Buenos días, mi nombre es David Felipe López Martínez, pertenezco a la Dirección Ambiental de Sostenibilidad y Social del Proyecto Inoeléctrico Ituango de la empresa EPM. Bueno, para el llenado de las descargas 1, 2 y el Almenar y su posterior prueba de estanqueidad, EPM ha desplegado como es normal en cada una de sus actividades, todo lo concerniente a la materia ambiental. Activando los programas de manejo ambiental que le atañen a esta actividad en específico, como lo son los monitoreos de calidad del agua, el seguimiento a los recursos ícticos y pesqueros y demás actividades ambientales que están contempladas dentro del desarrollo normal de la actividad.